12.50 minutos, retomamos en esta temporada este espacio de más sostenibles y lo hacemos hablando de uno de los protagonistas, bueno pues de las últimas horas, los últimos días, también los últimos meses, primero por la falta de agua, por esa sequía, pero también por esta llegada reciente de la dana. ¿Cómo ha afectado a los ríos? ¿Qué importancia tiene que estén en buenas condiciones para evitar problemas de desbordamientos, inundaciones que se pueden vivir en fenómenos atmosféricos tan graves como los que hemos vivido en las últimas horas? De ello queremos hablar con Antonio Martínez, que es miembro de la Asociación Ecologista del Jarama El Soto. Antonio Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantados de charlar contigo, ya lo hemos hecho en alguna ocasión, pero nunca está de más ponerle el foco en la importancia que tienen nuestros ríos. Supongo que primero con la sequía y después de esta llegada de la dana, pues muy atentos a cómo lo han recibido los ríos aquí, por ejemplo, en la zona norte de Madrid. Bueno, los ríos en Madrid concretamente son ecosistemas especialmente maltratados. Yo y otros compañeros siempre hemos dicho que en los años que llevamos trabajando en el ámbito de los ríos lo que hemos constatado es que las administraciones en primer lugar y un sector importante de la sociedad civil no valora suficientemente lo que representa el disponer de ríos como el Jarama, el Tajo, el Guadarrama, el río Alberche, que estos días ha sido noticia como consecuencia de la dana. Y son ecosistemas muy poco valorados, pero sobre todo muy maltratados. Son, en este caso, ríos contaminados. Somos 6 millones de habitantes en la Comunidad de Madrid. Generamos multitud de residuos, ocupación del territorio y los ríos sufren las consecuencias, por un lado, de esa presión y por otro lado, del abandono institucional. Es difícil explicar, por ejemplo, que las cabeceras de los ríos, que son los últimos rincones de calidad que tenemos, el río Manzanares, el río Jarama, en el río Lozoya, por ejemplo, pues siguen siendo escenarios donde incluso la propia administración vierte o tolera que se suelten miles y miles de ejemplares de especies invasoras a los ríos. Es algo así como si soltaran por el campo, pues, mapaches. Bueno, en este caso son truchas, arcoiris, que están declaradas como especies invasoras. Lo digo como un ejemplo de la poca calidad que tiene la intervención institucional respecto a los ríos y que no se enfocan en la conservación, sino en la explotación de los tramos fluviales. Bueno, pues en ese ambiente de abandono y de daño a los ecosistemas, pues hemos constatado estos días que cuando hay un fenómeno de fuertes precipitaciones, de extraordinarias precipitaciones, que lamentablemente, según los expertos, se van a repetir y se van a acrecentar en el futuro, pues los ríos son el, digamos, el trayecto porque va a circular toda esta gran masa de agua y que va a causar daños. Y lo que nos estamos encontrando, aparte de otros fenómenos que producen, es que efectivamente el agua al final llega a las casas, a las instalaciones, a centros urbanos incluso. Y esto sería para reflexionar, si sabemos y conocemos, porque está muy estudiado y existe en planos y todos los ayuntamientos lo conocen, cuáles son las zonas que se van a inundar tarde o temprano, sí o sí, porque se siguen concediendo licencias y se autoriza nuevas organizaciones en zonas donde tarde o temprano, como digo, el agua va a aparecer y va a causar problemas, incluso daños personales como hemos visto ahora. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo y lo que pone de manifiesto también estos días de fuertes lluvias como ha sido la dana, que los ríos no tienen espacio, que se ha ocupado el territorio fluvial también. En fin, un escenario bastante lamentable por lo que respecta a la conservación de nuestros ríos. Hemos hablado del alberche, que ha sido protagonista lamentablemente de las noticias, pero supongo que en todos los ríos ha habido desbordamientos, también porque no se respeta esa legislación, porque hay barreras abandonadas, porque están sucios los cauces, supongo que habrá habido multitud de incidentes, ¿no? Sí, esta vez ha tocado al suroeste de la comunidad, pero si ocurriera en el lenares, si ocurriera en el jarama, estos daños serían incluso mayores, porque la densidad de población en las riberas del jarama o incluso del lenares son superiores a las que hay en la zona del alberche, es decir, que estaríamos hablando probablemente de daños económicos, pero también daños personales muy superiores. Todo el mundo que está un poco informado sabe que en Algete, por ejemplo, pues hay zonas que cuando se inunden van a afectar a núcleos urbanos. Todo el mundo sabe que Alcalá de Henares tiene 22.000 personas que residen en Alcalá de Henares que van a ser afectadas por inundaciones el día que el río Henares se desborde y ocupe su territorio tradicional, histórico. Y hay 22.000 personas. Esto está hasta cuantificado en el número de residentes que van a ser afectados. Todo el mundo sabe que en Aranjuez va a haber una población importante que va a ser afectada. Bueno, de hecho, lo ha sido incluso parcialmente en esta ocasión. Porque Aranjuez ha quedado parcialmente inundado, sobre todo la zona histórica de Palacio, en esta última adana. Pero el día que las fuertes precipitaciones se produzcan en estas zonas o en los tramos al norte, aguas arriba de los ríos y lleguen a estas zonas, los daños van a ser muy superiores. Porque hemos ocupado los ríos. Los ríos los hemos intentado encajonar en el mínimo espacio y eso es imposible. Los ríos no se pueden encajonar. Tarde o temprano los ríos buscarán su espacio, necesitan abrirse. Y no hemos respetado su territorio. Y eso es uno de los problemas graves. Pero hay mucho más. Tenemos la contaminación. Todo el mundo conoce las toallitas del Jarama. Ya es un clásico. Tenemos ríos que están secos, por donde debería circular agua. Y aquí lo de los caudales ecológicos está muy bien y muy bonito para hacer una campaña electoral o para anunciar lo bien que se han fijado y tal. Pero luego no se respetan. Hay ríos que están secos. Bueno, pues Antonio, como toda esta temporada vamos a estar hablando de sostenibilidad, de medio ambiente, de respeto y de cuidar la naturaleza. Seguro que habrá muchísimo más tiempo de hablar de cada uno de esos detalles. Un día podemos hablar de lo que significan esos caudales ecológicos, también de ese problema de las toallitas. Habrá tiempo en estos días. Pero ha sido un placer tenerte hoy aquí para inaugurar este espacio de más sostenibles con una pata tan importante de la sostenibilidad como son los ríos. Así que, Antonio Martínez, de la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Un saludo y hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.